El culto a la muerte está cada vez más lejos de contar con un espacio digno para visitar a los difuntos que por diversas situaciones ya se adelantaron como lo expresan los dichos populares. Este culto no solo se realiza en el mes de noviembre o en fechas especiales, como el día del niño, de la madre, el padre o hasta por el nacimiento o el día en que el amigo o el familiar dejaron de estar presentes en cuerpo. Yo digo que les hace falta limpieza porque hay mucha hierba que se les junta y se ve hasta mal a veces. ¿Ustedes vienen continuamente? Cada ocho días. Pues es con lagartijitos o como ahorita que es la hora de que salen con el sol, pero pues es como todo, los hoyillos que tienen las tumbas, que dice uno, ay salen las liebres o qué, no, no, no se ha tocado ver. Hoy el Panteón del Saucito pareciera también morir. Los arbustos que crecen entre las tumbas se apoderan de ellas, la exposición de la piedra o cantera que las conforma, así como las esculturas a la intemperie, obviamente han traído como consecuencia su visible deterioro. Divididas en partes o destruidas en su totalidad, así lucen muchas de las tumbas y esculturas. Algunas corren con suerte porque sus cuidadores acuden de manera continua, las menos lucen abandonadas. Incluso las inscripciones de las lápidas ya no se encuentran donde les corresponde, sino que ahora forman espacios para sentarse si bien les va, ya que muchas otras se han reducido a escombros y de mantenimiento, aunque el municipio asegura que se proporciona, son los aguadores quienes por una módica cantidad de dinero se mantienen fieles, fieles a los difuntos de otros. O sea que nosotros mismos hay gente que nos contrata para darles mantenimiento, para darles mantenimiento a las tumbas, cuidarlas, regales, podarles y todo. Algo a lo que deben poner atención tanto visitantes como quienes logran todavía depositar los restos de sus seres queridos en este espacio, son los escorpiones que habitan el panteón, acompañados de lagartijas también. Y qué decir de los nuevos caminos que según las autoridades no eran calles, sino espacios para acabar más fosas, luego de que por decenas de años las lápidas miraran hacia un solo lugar, ahora tienen acompañantes nuevos en direcciones diversas. De su mejora mucho se habló como intención de la presente administración municipal, sin embargo, los hechos saltan a la vista, a pesar de supuestas fumigaciones, mantenimiento, espacio en la pileta para más fosas. Y ya ni qué decir del nuevo panteón que nada más no pudo concretarse debido quizá a que los muertos ni les interesan a las autoridades. Total, polvo eres y en polvo te convertirás.